La noche madrileña se viste de lujo para recibir los premios de la moda Marie Claire en su vigésima edición. Vicky Martín Perrocal, Alaska, Pedro del Hierro o la alcaldesa Ana Botella, entre otros invitados, con una madrina de lujo, la Todd Berra Feliz. Cámara, luces y acción. Como cada año ya está aquí los premios Prix de la moda organizados por la revista Marie Claire. Que este año el escenario elegido es los cines callados en una gala que promete estar cargada de sorpresas. Como está aquí la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Y con lo cargadita que está la noche nos preguntamos si se habrá traído un poco de su relaxing cup of café con leche para soportar la sorpresa de gala que han preparado los organizadores de la revista Marie Claire. Y hasta aquí una gala llena de estrellas y mucha moda. Pero para estrellas las de esta noche madrileña. Informa Arten y Andrés para Europea TV.